Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Krav Maga en Academia Krukoher. En esta clase vamos a ver diferentes temas en los cuales vamos a abarcar lo que vendría a ser las patadas alejadoras para prevenir el acercamiento del atacante. Además vamos a accionar a diferentes estímulos, ataques laterales, cómo resolver las diferentes posibilidades que tenemos para defendernos de ataques que vienen desde el lateral. Así que espero que disfruten esta clase, no se olviden de poner un like y recomendar este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rest. Exercise. Rest. Exercise. 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Rest Exercise ¡Gracias! ¡Gracias! Rest. Exercise. Rest. Rest. Step. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.